Y poder moverlo en tu mente, ¿me entiendes? De repente es un hexágono y tú debes pensarlo como es, pero no bidimensional, no así plano, sino que puedas moverlo en tu mente e imaginarte los ángulos, ¿me entiendes? Entonces, eso es bien interesante porque para eso requiere concentración y la gente no se concentra, no sabe ni siquiera prestar atención, porque miren ustedes, la mayoría llega, me ve, dice este don que hace aquí, me voy, demoran dos segundos. Yo he visto los récords, todo el que entra se demora por lo menos dos, el que menos se ha demorado dos segundos, pero hay gente que se demora cinco, seis segundos, ocho segundos, y a la gente que se queda el minuto, se queda el minuto. El que más se ha quedado, se ha quedado 23 minutos, 21, 19, 18, y ya hay gente que sí se queda conmigo casi todo el, que normalmente yo trato de hacerlo bastante corto. Al final, quiero orar.